Bueno, precisamente lo que dije que yo no iba a hacer, que era jugar estas mierdas de juego, es precisamente lo que estoy haciendo. Fuchín, fuchín, vamos a chingar en el cojín. Este juego lo recomendaron un montón de gente en los comentarios, lo vi por encimita, es de una muñeca que te come el culo. Como todo y como siempre, no sé nada. Sin embargo, no hagamos eso. Uy, cabrón. ¡No! ¿Y la puta Flashlight? No, yo no voy para ahí. ¡Nope! No, 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 no. Si esta gente se cree que yo voy para esa mierda de pasillo, así oscuro, está bien fucking equivocado. Tengo que coger ese cuchillo, caran. Ofrezco rápido puñalas para todo el mundo aquí. ¡Cállate la boca! Con Cristo por delante. Porque yo soy un guerrero de Cristo. Y él siempre me va a amar. Porque los valles y sus montañas vienen con Cristo el Señor. No apaguemos las luces o el culo nos van a comer. Ese es el villancico del culo. ¡Cállate ahí! Voy a ignorar que escuché algo riéndose. So, aparentemente hay una muñequita, Flow Annabelle, que... ¡Mira! ¡Cabrón! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Sí, hija! ¡Quiten esa puta música! Si no tiene la carita, no es Paico. De verdad, Paico. ¡Tum, tum! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Hacho, cabrón! ¡Esta mierda me va a brincar encima! ¡Hijo de la gran puta! Ok. ¡Corre! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡A mi casita no! ¡Esta es la casita de Lulu! ¡Y nadie va a entrar a mi casita! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Esta es la vaina que se mueve y te toca la totito! ¡Uy, uy, uy! ¡Déjame salir! ¡Cabrón! ¡Pero por qué carajo el flashlight! ¡El flashlight no tiene luz! ¡No tiene luz! ¿Dónde carajo está mi llave? ¡Te zumbó con el vaso, hijo de puta! ¡Yo no sabía que...! ¡Prende eso! ¡Hable lenguas como al Mighty! ¡Míralas aquí! ¡Hijo de puta! ¿Cómo que lavar los platos, cabrón? ¡Hay mierdas moviéndose y lo que tú piensas es lavar los fucking platos, mamacuevo! ¡Estás loco! ¡Cabrón, no hay ni fucking luz! ¿Cómo tú vas a lavar los platos? Yo soy pendejo por lugar de esta mierda, pero más pendejo es el cabrón de este juego que con cositas moviéndose y toda esa mierda se pone a lavar platos. ¡Hay que ser cojonú! Ok, me puedo ir para el carajo. Gracias. ¡No se diga más! Por aquí, chuflín, chuflín. ¡Nos vamos para el culín! ¿Cómo que why would I live? ¡Vete para el carajo de aquí, cabrón! ¡Cabrón, de cuándo carajo sale esta mierda de los gigantes! ¡Cabrón, este juego ya no me gusta! ¡Déjame salir, mamabicho! ¿Alguien apagó la puta luz? ¡No me apagues el frasla, hijo de la gran puta, cabrón! ¡Te soplo el joyete! ¡Escucha! ¡Ay, chupete! ¡Diablo, cabrón! Me doblé en un ángulo ahí, agudo. ¡Ay, me duele la espalda baja, cabrón! La espalda baja. El cocci. El cocci, cabrón. ¡No! ¡Ya te la puta boca! Si hay algo que se supone que yo esté haciendo, créeme que no lo voy a hacer. Porque con el cabrón ese de siete pies que se me paró al frente, cabrón. Me sentía como JJ Barea cuando la Marodón le metió el codazo en el aire. Indefenso. Confía que sí. Mira, ahora va a estar la nena aquí. Oh. La nena no está. Oye, yo soy fanático de que me respiren cerca, pero no de este tipo, ¿sabes? ¡Cálmate! ¡Cálmate! Vamos a calmarnos. ¡Aaah! Se desapareció. Es como Pinocho. Un niño de ver... Me voy, me voy, me voy, me voy. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, cabrón! ¡No, no, 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 no! Esta vez me doblé en un ángulo obtuso, cabrón. Cabrón, ¿pero qué se supone que yo haga? Tengo el corazón en el ano. Hay algo que no estoy haciendo, que se supone que esté haciendo, pero no estoy haciendo. Nada, nada, nada. Choose wisely or fail. You must see the answer to know the answer. Ok, so hay que hacer algo definitiva. ¡No! Ay, que se joda, lo voy a tocar. ¿Qué carajo? Papi, este cabrón es como el Matrix. Uy, puta, azaroso. Hola. ¡Épale! Cabrón, el payaso ese se desapareció. Negativo. Tú también te vas a mover, hijo de la gran puta. Tócame el pene, tú, cabrón. Pendejo, cabrón, mamabicho, muñequito de mierda. Soplarte un puñetazo, cabrón, para que te den ganas de moverte. Me siento como una mujer en menstruación que le duelen las tetas. Así estoy yo con este cabrón juego. Tengo las llaves, tengo todo. Ahora nos podemos libremente raspar para el carajo. ¡Bum! ¡Hijo de puta! ¡Ay, ay, ay, el coñazo, hijo de puta! Ese cabrón corrió. Esta vez fue un ángulo recto. Me fui de lado, cabrón. Me di un rodillazo en el pulmón. Volvemos a la misma mierda. Es como si en este canal nosotros no aprendiéramos nada. Más que malas palabras. Eso es lo que aprendemos en este canal. Miren esto, papá. Yo soy un cerebro gigante. Averigüe que tengo que ver la hora del reloj y así consigo la llave. En verdad lo busqué por YouTube porque no sé qué carajo estaba haciendo y se me estaba haciendo bien complicado eso. Busqué por YouTube qué carajo yo tenía que hacer. ¡Bum! ¡Uh! ¡Uh! ¿Vieron esa cosita? ¿Vieron esa cosita en el piso? Algo entró, cabrón. ¡Uy, puñetas! Se me pararon los pelos de los pies y yo estoy afeitado, cabrón. ¡Diablo! Se me paró lo que no tengo. No hay nada que te calme los ánimos como comer Oreos con leche. Y metes la Oreo en la leche y metes la Oreo en tu boca. ¡Yummy, yummy! Aparentemente eso era lo único que había que hacer en esta sección. Yo me estaba escriquillando con los cabrones monstruos estos pendejos y lo único que tenía que hacer era ver la hora. So, seguimos con nuestra aventura. Ya nos podemos raspar pa'l carajo, ven, como ya no está esta vaina aquí. Supo. Me cogí un break, me bañé, me vuelvo a sentar y ya estoy sudando otra vez. Tengo su sándwich, señor. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! Si esta gente se cree que yo voy a entrar a esa mierda de oficinas, están bien equivocados. Se equivocaron de cabrón. ¿Por qué este cabrón podrá hacer muchas cabronerías? Pero entrar ahí no va a ser una de ellas. No tengo ni flashlight. Uy, cabrón, déjame despegarme de la puta computadora porque es que aquí va a salir el demonio, cabrón. Agarrarme el toto, cabrón. Si algo ha aprendido de estos juegos es que tú no entras a la primera puerta que veas. Excepto cuando ves que hay como mil putas puertas más. No vengas con ideas, hijo de la gran puta. Ningún mamá, ningún mamá. Aquí lo que hace mamá es culo de ningún mamá. Aquí lo... ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! Partí de tobillo. Bad Bunny. ¡Broom! Devin Booker. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, gran puta! ¡Puñeta! Deja de estar gritando mamá, ni mamá. Me la escucha, pero ni que mamá, mamá. ¡Ay, cabrón! Me falta un kicker. ¡El cabrón ahora se va a ver! ¡Ay, mamá, bicho, cabrón! ¡Un puñetazo rapidito! ¡Ah! 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 ¡Se jodió Tumbelmouse! ¡Y te meto tres más! ¡Diablo, cabrón! Le metí bien duro. ¡Diablo! Me jodí la jodilla también. ¡Diablo! Tengo como 70 chorros de sudor en la fucking cabeza. ¿Qué carajo es esto? Santo Cristo de la Antorcha. Ana María de las Santas Nubes. ¡Ay, de la Rosita de Guadalupe! ¡Ay, se me aprieta el totito! Lo tengo como un ojo de gato. Estoy sudando más que un negro tratando de leer. Lo más cabrón de este juego es que no tiene... ¡Nope! No tiene sonido de ambiente, ¿me entiendes? Lo único que... No se escucha nada. No tiene música. No tiene audio. Lo único que escuchas es cuando comiste verga, ¿me entiendes? ¿Y mi fraslay? ¿Cómo prendo la luz? ¡Hello! ¡Uh! Cabrón, algo vino cogiendo y se pegó a mí. Lo escucho, cabrón. Lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho. ¡Ah! ¡Maldita Seabur Seabur! ¡Ay, señor puñeta! Tan grande y bueno que eres con todo el mundo, menos conmigo. ¡Chúpame la verga! No voy a esprintear, esprintear es una mala idea. Pero, lo que sí podemos hacer es empezar a buscar... ¡Hello! La llave tiene que estar por aquí, cabrón. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te vi! ¡Oh! 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 ¡Puñeta! Esto es como si te estuvieran clavando entre dos y no sabes para qué fucking lado mirar, porque de los dos lados estás clavado. ¡Ey! ¡Hijo de puta! Cabrón, esto está más intenso que comerse un Hot 2 horizontalmente, cabrón. ¡Comí verga! ¡Oh! 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 ¡Mamá bicho! ¡Mamá bicho! ¡Esto es imposible, cabrón! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! Ok, yo creo que él no me hace nada. Yo creo que él lo que me está haciendo es... ¡Oh! ¡Oh! Yo creo que él lo que hace es... ¡Seguirme! ¡Es lo que hace seguirme! ¡La que me tiene cagado es la nena! ¡Hola! La nena. La nena es la que me... ¡Ah! ¡Qué tío de puta! ¡Te meto, cabrón! ¡Cuatro combinazos como Miguel Cotto, mamá bicho, cabrón! Mira, ya tengo la mano temblando, cabrón. Un negro escapando del cañaveral sufre menos que yo. ¡Mamá bicho! ¡Te rompo el culo, cabrón! ¡A mí no me importa, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Ay, cabrón! ¡Si aquí hay tres! ¿Dónde está la taleta? ¡Tú no me vas a decir a mí, cabrón! Sentí que el cabrón corazón se me paró. Se me paró y tuve que detenerme a ver si yo me había muerto. ¡San Pedro, ahí te voy! Cabrón, tiene que haber algún truco para esta mierda de parte, señor puñeto. Ok, estamos aquí. Está este cabrón. Se apaga la luz. La nena está por ahí. ¡Boom! Cogemos el fucking flashlight. ¡Boom! Lo encendemos. ¿Dónde coño está la tarjeta de acceso? Cabrón, tiene que estar por aquí. Lo que pasa es que yo soy un tonto y cabrón y pato. Y la nena también tiene que estar por aquí, agajándome las berejas. Hola. ¿Te puedes quedar ahí? Muchas gracias. Estoy caminando de espaldas como un cabrón borongo. Estoy inventándome palabras ya. Ay, ya, que me lleve el culo, cabrón. Me rindo. Ya. Mátame. Mátame, 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 mátame. ¡Mátame! Te dije, te imploro que me mates, cabrón. Vamos, mirad aquí. Vámonos para el carajo, la tengo. ¡Cristo, eres grande! ¡Uh! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ok. ¡Aquí no hay mamá! ¡Pero si no hice nada! Me duele la 100 y después la 101. Estoy ronco, cabrón. Yo no puedo, yo no puedo. Vamos a ver. Ay, yo necesito un break de esta mierda, cabrón. Yo necesito un fucking break de esta mierda, cabrón. Hablamos. ¡Pero esto es imposible! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!